Bien, muchísimas gracias Jorge. Les cuento que a esta hora el Ministro del Pueblo Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Mayor General Néstor Reverol, ofrece un balance de los actos vandálicos ocurridos en el Estado de Bolívar. Lo escuchamos. Muy buenas tardes para todos. Estamos aquí en la sede de la Zona Operativa de Defensa Integral del Estado de Bolívar. Acompaña el Mayor General Antonio Benavides Torre, Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana, igualmente el Mayor General Carlos Leal Tellaría, Comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Guayana, y el Secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación del Estado de Bolívar, el General de División Gilberto Velasco Ramírez. Hemos venido en cumplimiento de instrucciones de nuestro Presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, a instalar el Estado Mayor de Orden Interno. Hemos terminado una reunión con todos los jefes de los organismos de seguridad del Estado, a hacer una evaluación de los acontecimientos ocurridos en el Estado de Bolívar. Estamos haciendo monitoreos durante las cuatro horas de la situación de orden público en diferentes estados del país. Hasta ahora es de completa normalidad. Acá en el Estado de Bolívar, bueno, como ustedes saben, han venido ocurriendo hechos de alteración al orden público durante el sábado 16, parte del domingo 18, el sábado 17, el domingo 18, y hemos venido evaluando la situación del orden público que obedece a factores o elementos generadores de violencia, a través de la violencia criminal, la violencia económica. Y también se atribuye a la violencia mediática de todos estos factores o elementos generadores de violencia que han cometido actos vandálicos acá en el Estado de Bolívar. ¿Por qué decimos que son actos vandálicos? Bueno, porque son orquestados y planificados por grupos de la ultraderecha venezolana, que han sido contratados los elementos generadores de violencia para causar el caos acá en esta ciudad, donde han cometido actos vandálicos en 20 licorerías, por ejemplo, en 4 ferreterías, en 8 agencias de lotería de acá de Ciudad Bolívar, por ejemplo. Han quemado tres vehículos, han también cometido actos vandálicos en una venta de cauchos. Si hay un problema de alimentación, ¿por qué cometen estos actos vandálicos en estos locales? Es nuestra pregunta. Tenemos 286 detenidos. De quienes detenidos, 30 de ellos tienen antecedentes penales. Estamos identificando a los líderes, los que tienen participación directa, para aplicarle el máximo castigo. Estamos coordinando con el Ministerio Público, el presidente del Circuito Judicial Penal del Estado de Bolívar, para comenzar el proceso de presentaciones. También es importante destacar que he venido en compañía del director general del 6CPC con un equipo multidisciplinario. Estamos con un equipo especial haciendo todas las evaluaciones de informática forense, de todos los análisis de los videos que fueron registrados durante los actos vandálicos en los diferentes comercios. Para través de los sistemas tecnológicos que tiene el 6CPC, de la Coordinación Nacional de Criminalística, establecer por análisis de rostro y el AFIS criminal, los responsables de la intervención de estos actos vandálicos en los diferentes locales comerciales. Tenemos un equipo de informática forense haciendo todos los análisis. También hemos coordinado unos equipos de ejes de investigación de homicidios, para establecer también las búsquedas y órdenes de aprehensión de las bandas que pudieran estar operando en la zona y que pudieran tener relación con estos hechos ocurridos acá en el Estado de Bolívar. Tenemos afectaciones en Santa Elena, en El Callao, en Tumeremo y Guasipati, pero que afortunadamente pues están siendo controladas. También estamos haciendo a partir de hoy un proceso de asistencia técnica y de intervención de la policía del Estado de Bolívar. Ustedes también pueden tener conocimiento que practicamos la detención de unos funcionarios de la policía del Estado que también estaban cometiendo actos vandálicos. Aquí tenemos la fotografía cuando dos funcionarios de la policía estaban cometiendo actos vandálicos y fueron detenidos pues a la orden de las autoridades, de los administradores de justicia. También estamos creando una unidad de seguimiento y monitoreo de las redes sociales con la finalidad pues de informar a la colectividad tanto nacional como internacional y establecer condiciones de sosiego y paz, ya que las redes sociales han profundizado el tema mediático en el Estado de Bolívar y pues llamar a la calma, a la cordura y a la paz. También se implementó un dispositivo especial para el despacho de combustible. Ya se está coordinando la debida custodia de todas las gandolas que están llegando hoy y en el día de hoy en condiciones normales debe restablecerse el expendio y el suministro de combustible en todo el Estado de Bolívar. Así como también nuestro presidente ha ordenado la coordinación y reuniones de trabajo con todas las víctimas propietarias de los comercios que fueron afectados para que tengan acceso a créditos, a coordinaciones con el gobierno nacional, con la gobernación del Estado para establecer pues las medidas más inmediatas de recuperación de todos los locales comerciales. Así como también se le ha instruido pues al ministro Manuel Quevedo de Ávito y Vivienda establecer todos los mecanismos de coordinación con la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor para poner en orden de carácter urgente pues todas las afectaciones ocurridas en el Estado. Nosotros estamos creando los grupos de trabajo con el director del 6CPC, el jefe de RAS Reddy, los equipos multidisciplinarios que traímos desde Caracas, que tienen que ver con todo el tema de investigación de informática forense. Estamos haciendo un análisis a todos los videos encontrados en los diferentes comercios que fueron cometidos estos actos vandálicos, estos actos terroristas para hacer con nuestro software y nuestros equipos de sistema de identificación de rostros determinar pues todas las detenciones que sean necesarias. En todo el país tenemos 405 detenidos, de los cuales 286 están detenidos en el Estado de Bolívar y van a ser presentados las autoridades respectivas. Muchas gracias y muy buenas tardes.